En tu core, tu espalda, como veis no se nos olvida ni un músculo en el entrenamiento y aparte no solo trabaja la fuerza sino también el cardio, ¿cómo vamos? Así Te damos la bienvenida a esta rutina de cardio fuerza donde utilizaremos mancuernas Si estás preparado y preparada, empezamos Vamos a por la rutina, necesitas dos mancuernas pero también puedes utilizar una botella o una garrafa, que es la opción que te va a dar Ana Son 7 ejercicios en total, 50 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso Así que va a ser intensa Ana te va a dar opciones un poquito más sencillas o adaptadas para que puedas escoger la que más se adapta a tu nivel El primer ejercicio, vamos a colocarnos en posición de plancha, ya sea con rodillas o con los pies apoyados y vamos a llevar la mano hacia el hombro contrario Recuerda que son 50 segundos de trabajo, así que prepárate y empezamos Desde arriba, primero busca una buena posición de la plancha, separa un poquito tus pies para tener más estabilidad y asegúrate de que tus caderas no se balancean Como son 50 segundos, si en algún momento tienes que coger la opción más sencilla, puedes hacerlo Lo más importante es que aguantes hasta el final Buena activación de tus escápulas y también de tu core Empezamos con ese trabajo de core y de hombros Para luego continuar con ejercicios un poquito más intensos de todo el cuerpo Seguimos ahí, que tus caderas no se muevan Ombliguito para adentro, mantén pies separados Aguanta un poquito más que ya lo tienes Eso es Ana Muy bien, vamos para arriba Vamos a combinar este ejercicio más core con un ejercicio más de activación Son jumping jacks Opción salto, opción sin impacto Nos preparamos Vamos a por esas pulsaciones un poquito más arriba Punta pies, punta manos también Y venga, abrimos y cerramos Recuerda que en cualquier momento puedes empezar con una opción un poquito más intensa Y luego cambiar a una opción diferente o la que te está dando Ana más sencilla Si, lo importante es que mantengas esos 50 segundos el trabajo continuo Para los jumping jacks, asegúrate de que tus manos tocan los muslos y arriba Y que las rodillas, súper importante, no se nos van para adentro Si, buscamos siempre que la rodilla siga la puntita de los pies Mantente 15 segunditos más ahí conmigo, con nosotras Eso es Ya se nos está quitando el frío, eh Ya En un momento Ya no sentimos nada de frío Madre mía Muy bien Al contrario 20 segunditos Vamos a por las mancuernas o el caso de la garrafa O un material que tengas en casa Viene lunge atrás o zancada atrás con un rebote Y vamos a ir alternando una pierna con la otra Empezamos con la pierna Atrás Ahí Rebota Y cambiamos Despacito y controlado Asegurando que nuestras caderas y nuestros hombros Están siempre orientados hacia el frente Ombliguito adentro Lleva tus hombros atrás Activando tus escápulas Y también tu core Eso es No tengas prisa Vamos con un ejercicio más de fuerza de piernas Aguantamos ahí 20 segunditos más Lleva la rodilla de atrás cerquita del suelo Pero sin tocar Notando la fuerza Sobre todo en la pierna avanzada Baja Rebota Venga un poquito más Las últimas Uno más Y bien Vale Si quieres soltar un segundito Seguiremos con el trabajo de mancuernas o garrafa Viene squat con press Vamos a llevar las mancuernas cerquita de los hombros Posición de squat Con los pies por fuera de la anchura de nuestra cadera Y las puntitas ligeramente abiertas Nos preparamos Una sentadilla Y un press Los brazos van hacia arriba No tengas prisa Al menos en este primer bloque Vamos a ir aumentando la intensidad Poquito a poco Baja tu cadera Hacia atrás Y abajo Justo por encima de la línea de tus rodillas Ombliguito Adentro Para activar tu core Y sobre todo Para mantener tu cuerpo En vertical Con la espalda recta Empuja Y siente como trabaja todo el cuerpo a la vez Piernas Brazos Y core Eso es Aguantamos un poquito más Últimos segundos Vamos Te intenso Te pica ya Genial Muy bien Puedes dejar los mancuones en un ladito Volvemos a la posición de plancha Para este ejercicio Te vamos a dar dos opciones Son flexiones Podrás hacer un poco más dinámicas O estáticas en el sitio Pero te recomiendo que utilices tus rodillas En la opción de Ana Sepran un poquito más las manos En mi opción manténlas juntas Y desde ahí Abre a un lado Bajando el cuerpo Cierra Abre al otro lado Y cierra En las estáticas Mantén las manos ligeramente por fuera del ancho de tus hombros Y baja el pecho Hacia la línea de tus manos Si estás conmigo Igual El pecho baja hacia la línea de las manos Y los codos van ligeramente hacia atrás Si quieres probar sobre los pies También tienes una opción un poquito más intensa Lo importante es que lo adaptes a tu nivel Y que llegues a completar esos 50 segundos Quedan 10 Quedan 10 Vamos Va Hasta el final Oblito adentro Activa porque el core Bien Vamos a quedarnos aquí en el suelo Pero vas a coger tus mancuernas en la botella Y vamos a por tu ejercicio de fuerza Utilizando todo el cuerpo Túmbate hacia arriba Con la botella o las mancuernas Hacia el techo Y sobre una pierna Vamos a hacer las aperturas o el press Eleva la cadera Y cuando estés ahí Abre y cierra Y si estás con tu garrafa Baja los codos cerquita del cuerpo Y sube Abre Y cierra Mantén tu cadera bien arriba Notando la fuerza también En la pierna de apoyo En los glúteos Y en el femoral Aguanta un poquito más Y cambiaremos de pierna Uno más Bien Hace el cambio Sin que baje tu cadera Y aguantamos hasta el final Abre Cierra Abre Y cierra Empuja fuerte Desde el talón De la pierna de apoyo Para activar todavía más Tus glúteos Y no te olvides de hacerlo Despacito Y controlado Muy bien Puedes dejar El peso En un ladito Y nos vamos a quedar En esta posición Con las manos En la vertical Y los pies Flexionados Las rodillas A 90 grados Viene un ejercicio de core Donde te vamos a dar Dos opciones Misma pierna Mismo brazo Vas a extender Y flexionar 90 grados Extiende Y flexiona Tu ombliguito Va hacia adentro Manteniendo tu espalda Bien pegadita Al suelo Eso es Vas moviendo La misma pierna Y el mismo brazo En la opción Modificada Bajas la pierna Flexionada Para reducir La intensidad Y la tensión De tu abdomen Y de tu espalda Aguanta un poquito más Eso es Venga que ya lo tenemos ¿Cómo vas Ana? Venga vamos Que ya tenemos un bloque Eso es diferente Me gusta Muy bien Despacito Vámonos para arriba Ya tenemos un bloque Completo Así que ahora Si quieres recuperar un poquito Ana y yo Te esperamos En el segundo bloque Con un poquito más De intensidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!